La peña, la peña, canta muy lindo Nino, ahí quiere verlo, ahí quiere escucharlo, sí señor. Y no te olvides que el viernes, nosotros el día siguiente al mediodía, estaremos aquí con el sorteo especial de 250.000, 100.000 y 50.000 pesos del bingo Cedía. Lo hacemos acá en la doble media hora, así que anda a comprar, porque hoy, hasta hoy miércoles, es el tiempo de pagar 5.000 el bingo más el cartoncito del sorteo, el bingo más este cartoncito, que vale, solo vale 1.000 pesos. Yo te diría que compre por 5.000, hasta hoy, hasta hoy. A ver Nino, un poquitito de Nino, que va a estar el jueves en el puerto. Ailén Basimiani y Nino del Bom. Querida, va a estar en Lola, 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 Lola. Hay un tema que decía Lola, Lola. Después hay otro tema que nosotros le cantamos a los hinchas de Rivers. Lo lamento, Lola, Lola, lo lamento. Bueno, tenemos el Club Náutico para el jueves por la noche y todos los días te espera el mediodía y noche para comer el menú que quieras. ¿Pescado o no? Patricia, Miguel, Pipi. Y este jueves por la noche reserva tu mesa al teléfono 200-360-200-360. ¿Está? ¿Ya te lo conté? ¿Ya lo viste, Nino? Eh, claro. Además, con la temperatura de 37 grados que vamos a tener mañana, ahí pegadito al riacho San Jerónimo. Ojalá que el deck esté habilitado pronto porque ahí afuera, ¿eh? Claro, ahí afuera con la mesita, cervecita, música. Que se muera los vegas. Gracias, 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 gracias. Llega la fiesta, ¿no? Y yo sé que en la comuna de Tartacal le van a querer regalar una canata porque se han portado bien a los empleados que han trabajado, que han limpiado los caños, que estaban recontramil abandonados, que cortan el pasto, que están ahí cuando le dicen, podés, dame una mano, no hay horario de trabajo, pero, viste, la vecina está necesitando y tenemos que estar. Bueno, a esos empleados, como a Egi, por ejemplo, que recién no sabíamos cómo hacer con el tema del Zoom, pero igual le pusimos voluntad, actitud, ¿vieron que se puede? Bueno, a una Argentina distinta se puede, bueno, y a una comuna distinta también se puede, ¿no? Así que hay que regalarle a esos empleados, devolverle canasta navideña, ¿eh? Aquí en Reconquista, ahí ya está anotando Eva para todo, ya se acordó de quiénes son los que, ¿eh? Canasta navideña, 210, 529, 299, 181, aquí en Rivadavia, 1545 y también en 772 de calle Abejer, frente al cine Recite. El costo, 1500, 2200 y 2000, ¿cuánto te dije, Tio Rulli, para vos? La de 2700, la de 2700. Después un día lo abrimos, ¿eh? Mientras tanto, ahora, nada. Ahora, ¿sabe qué vamos a abrir? La bolsita. La pregunta primero, la pregunta, ¿cuántas mujeres van a dirigir el Mundial de Qatar, que empieza el día domingo, ¿cuántas mujeres? 5 o 6, ¿eh? ¿Son 5 o son 6? Ya son las 12, la 1 menos cuarto, así que, ¿eh? Hora de convidar los alfajores a Usonia, ¿eh? Los alfajores a Usonia que se van a ir a Alemania, que van a ir a Estonia, ya se han ido a Dinamarca.